Este domingo 12 de mayo a las 11 horas en el Estadio Marquesa de la Ensenada Se enfrentarán el Deportivo Marquense ante el Deportivo Malacateco Vive este clásico en el torneo clausura Precios de ingreso, tribuna 60, referencia 40, general 30 quetzales Boletos ya a la venta, invita, junta directiva y canal 4 de Oro Rey Network